Buenos días, estamos aquí en casa de Luis Caballero, más conocido por Luis de Chebarría, porque queremos hacer unas pequeñas entrevistas, una conversación para el capítulo siguiente del libro de Benquerencia de la Serena, que he titulado Hablemos de Benquerencia. Entonces, ellos tienen la coincidencia de que todos están en Bilbao, ¿no? Es así. Y sería interesante contar un poquito de la emigración. La emigración, ya como todo el mundo sabe, pues por motivos económicos había que ganarse la vida. Entonces, muchos pueblos de Andalucía, Extremadura y otras regiones de España tuvieron que marchar para buscarse la vida por ahí. Entonces, aquí la emigración comienza a mediados de los 50, ¿no? Sí, se fue en los 55 o 54. ¿Recordáis quiénes fueron los primeros que salieron? Obstacios. ¿Quién fue con Obstacios? Quizá sería Obstacios y luego se fue al año siguiente, se fue José. Y la Parrala. No, y la Parrala no digas, José. ¿Eh? La Paula. Bueno, la Paula. Bueno, hombre, aquí también se conoce por los motes, ¿no? Sí. Esos fueron los primeros. José de Oreja, Fernando, ¿cómo se apellida? Fernando de Pizarro. No, es Gómez. Me trae que son Gómez. Bueno, es igual. Y también se fue esos del Marruchino, Kiko, que se llama, bueno, ya muerto. Y otro es el mismo que tenía, José, que se vivía en cruce a la derecha de Juan Lalea. Y Manuel de la Porra. Manuel de la Porra fue ante Casos. Sí. Yo me acuerdo de la Ángel de Agadía. Ángel de Agadía se fue mucho después. No, se fue después para nosotros. ¿Qué fue después? Frutos también, Frutos de la Boyuta, que se fue junto a los primeros. ¿En qué lado estamos hablando del año 55, por ahí? A ver, yo me fui en el 71. No, pero eso, el fruto del 55 no, ya, el fruto sería el 56, pues ya. Bueno, pero que los primeros, los primeros fueron esos que... Oye, por cierto, se los llevó doña Elena, que estaba aquí la maestra. Sí, la maestra, me acuerdo de ahí. Se llevó a Obstáquio y Obstáquio tiene de nosotros. Bueno, que se me olvidó de decir que nos acompañan. El primer que se fue a mi mano fue Zacarías. Zacarías. Ah, también mi primo. Nos acompañan a la derecha Manolo de Plano, Manolo Merino y a la izquierda Manolo Tena. Ahora vamos a comentar un poco... ¿Os acordáis del primer viaje? Alguien que me diga cómo... Bueno, pues sí, a mí tampoco. Bueno, pues entonces, nosotros salimos de aquí, ya como digo, salimos nueve. El regalillo salió también con nosotros. La bola guiserdo, Luis, el gordo de monte y bueno, algunos más. La cuestión es que fuimos, cogimos un taxi de cazuela que vino aquí al árbol, lo cogimos ahí y salimos a las once de la noche. Luego cogimos el tren y toda la noche en el tren hasta llegar a Madrid. ¿A Madrid? Sí, a las ocho y pico a las nueve llegamos. Luego llegamos a Madrid, estuvimos todos los días en Madrid y recuerdo que estuvimos en la casa del... ¿Cómo se llama? ¿El mazo? Rafael. Rafael. La casa de Rafael. Y luego Luis y la Lola y la prima me llevaron, a mí me llevaron donde mi prima la Benita, donde la Sabina. Y, por cierto, que se portaron muy bien conmigo. Tengo un muy bueno recuerdo. Y allí estuve toda la tarde, que me fui al cine, un cine que había allí cerca, que fue la primera película que vi Jerónimo. Ah, de Indio, de Indio Jerónimo. Salía la pantalla tan grande que yo no estaba enseñando aquello, que cuando salía a los indios casi he hecho a correr. Bueno, luego después fueron a por mí, porque claro, yo no tenía ni idea. Y fueron a por mí, fuimos donde, otra vez volvimos al mismo sitio y luego nos fuimos a la estación para coger el tren para ir para el Bilbao. ¿A la estación de Antocha? Y esto se reía, porque claro, yo como era el más joven, yo tenía 17 años. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cuántos años tenía? 17 años tenía. Y yo 19. Entonces ellos iban delante y yo no me despegaba, porque claro, tanta gente, que cogimos el metro y eso, y yo no me despegaba de ellos y venga corriendo y corriendo, porque me perdía, fíjate, no me encuentras ni los huesos. Sí, no te acuerdas, si fuimos a, si solamente los metros eran a nivel de tierra, o sea, debajo estaban comunes. Y fuimos al primer, las primeras escaleras atléticas que vimos fue en Galerías Preciado, allí en Madrid. Bueno, pues luego, el día siguiente, llegamos a Bilbao, en la estación del norte, y estaba allí esperándome ya mi hermano Tomás, que estaba ahí, y estaba, y la angelita, estaba lloviendo, lloviendo, como habíamos salido de aquí, que estaba todo estrellado, estrellado, bueno, pues nada, al día siguiente, a trabajar, me fui a trabajar con Bigote, que estaba ahí. Al día siguiente, al día siguiente ya a trabajar, como ahora, ¿no? Sí, nos quedamos en domingo, nos quedamos donde la Isabel, porque allí se quedaba Torquillo. Y al domingo siguiente, a trabajar, en Edesa, por la obra, que yo entré hasta allí y nosotros me quedamos con la obra, hasta que salió de lo mío, luego me fui a Torroza, a la peluquería. Luego ya fui de peluquería en peluquería, ¿no? Y bueno, y hablando del dinero, en aquellos tiempos, pues yo me fui con 500 pesetas en prestadas. ¿Postadas? Bueno, prestadas, luego no me las cobraron, pero porque me las dio mi tía, mi tía. Me dieron 500 pesetas. Sí, pagué 30 euros a la Isabel la primera semana. Y luego ya pues iba cobrando y... La Isabel, que era donde estaba ahí, ¿no? Sí, estábamos del posadero. Especia de posada, sí. Estábamos del posadero. Pero que eran particulares, no era... O era una posada... No, 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 no. Era una casa normal, pero que... Yo yo la veo, yo la... Y el barrio, tú, que salga a la televisión, que se viva ese. En Chorcoaga. Ah, en Chorcoaga. Era en Chorcoaga. Y bueno, entonces, con las 500 pesetas, fue la que gasté en el tren, en el Papagalltasi, el tren, llegar a Birbao y estar toda la semana. Hasta que cobré el primer y la primera semana, allí, en eso. La primera nómina. La primera nómina, eso. Se cerraba por semana. ¿Te acuerdas de lo que te pagaron? ¿Eh? ¿Te acuerdas de lo que te pagaron? La primera nómina. La primera nómina, parece que me pagaron 30 euros, o sea, fueron. ¿El equivalente a los 30 euros? Sí, sí, 30 euros. Sí, sí, sí. ¿Eran pesetas? ¿Pesetas? No, pesetas. Ah, 30 pesetas. Y además, 30 euros no había, los euros no existían. Sí, eso era mucho, pero yo solo que cobré la primera. Perdona que me he equivocado. Sí, sí, sí. Bueno, pues, yo, más de lo mismo, solamente que yo... Fue mi... La Isabel, mi madrina que es, donde nos quedamos, la angelita de mi fue, de esta hermana de Merciades. Y nos venimos en el autobús. Bueno, aparte de lo que ha contado el tren y eso, pues igual, más o menos. Sí, más o menos. Es lo mismo, no vas a repetir las cosas. No. Y nada, y luego me fui, pues eso, al día siguiente me fui una semana o dos con José de Severino, que era en la Oveaga, ¿sabes? Donde estás hablando, un poco más allá. Pero ahí era por horas, que no era una nómina ni nada, pues ahí se cobraba un poco más, pero es poco. Como estuvo allí un poco al día. Luego ya me fui a la obra, pero dice, yo ganaba trescientas setenta y cinco calles al mes. Al mes. Y era porque me subía también a los andamios. Ah, porque tenías peligrosidad, ¿no? Claro, y porque mi suero que llevaba muchos años ahí, cobraba igual, menos que yo, y José. Y el contacte trabaja también rápido, ¿no? Rápido, rápido. Sí, sí, sí. Entonces había... Luego ya hasta mayo. Sí, bueno. En mayo de... De sesenta y tres, ya entré a la fábrica y... Ahí todo el... Luego ya, pues como cuando vivíamos allí, cuando estábamos allí, pues estábamos bien. Porque éramos todos el pueblo. Pues allí... Él que vivía allí, como vivíamos cerca todos, en el barrio de Charcuaga. Y... ¿Se solía juntaros de vez en cuando? Pues aquí de vez en cuando. Pues aquí estábamos cuatro o cinco juntos. Estaba ahí juntos. Este vivía con su tío, allí vivo también, Merquiades también, el Antoñito de Colorín, que lo llamamos. Ah, sí, sí. Y yo también. Estuve todos los años, estuve ahí con la Consuelo. Y Tomás, claro, todos en el mismo barrio, como luego no podía ser. Estábamos todos juntos y sabíamos en cuadrilla y todo. En cuadrilla, luego hicimos amigos, pero que muy bien. O sea, que... Sí, sí, estuviste muy bien. Era la esa, aunque ya sabes que te llegaba poco el negocio, porque nos cobraba ya... Luego eran cuarenta euros, hoy cuarenta pesos. Sí. Bueno, cuarenta duros, ¿no? Cuarenta duros y luego doscientos cincuenta presentes. Ya más tarde porque se iba a ir a tomar. Y yo os iba a preguntar, en el primer viaje que hicisteis, ¿no sentisteis que algo se os quedaba atrás? Hombre, pues tenía eso yo por los padres que no me querían dejar ir. Dije, ¿cómo te vas a ir? Pues tú, ¿qué vas a hacer allí? Que si te pierdes, que si no se jodas. Y luego ya claro, la esa... Esa tiene la constancia, pero luego ya nos fuimos amoldando y eso. Claro, claro. Y tú, Manolo, ¿cómo te lo montaste cuando llegaste allí? No, yo fui al viaje, fui a la boda de mi primo Manolo, Manolín. Y la anécdota en el camino fue que te llevaba una camisa y me subí en la red del tren a dormir por la noche y cuando me desperté por la mañana no tenía ni un botón. Así bien, que los veía a todos eso. Eso se les pasaba a todos, nos la contábamos encima. Y la suerte que tuve, pues eso, como fui, como había tantos compañeros allí del pueblo, tantos paisanos y fui con una familia, con mi primo y eso. Pues no notamos eso. Pues no notamos. Tenía la esa, pero poco, la verdad que sé. Y los años primeros fueron muy difíciles allí todo el mundo porque se ganaba muy poco. Se ganaba muy poco. Yo empecé, yo ganaba 42 pesetas. ¿Ves? Y la hora, porque empecé el oficio de chapista, de carrocero, y la hora extraordinaria peseta. Sí, 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 sí. Y era duro porque aquellos años, ahora decimos que, pero aquellos años fueron muy difíciles. Pero yo es que, no sé, con esta entrevista yo lo que quiero es, no sé, rendir un poco un homenaje a lo que tuvisteis que luchar para abrir los caminos y buscar el sustento. Y entonces había que trabajar más bajo, porque ya últimamente se trabajaba ya con la materialidad moderna. Pero yo con un taladro así, de esos que pasaban 3 kilos para hacer un agujero en la chapa, que hay que ver lo que costaba eso. Me cago así con el brazo arriba, porque iban unos figurillos arriba, pero que se trabajaba mucho. Yo me fastidí la muñeca abierta, por eso, porque había que meter los tornillos a curso, porque si no ya sabes que... Se trabajaba 12 y 14 horas diariamente. 10 horas. Yo cuando iba a ir a trabajar, cuando entré a la fábrica, me dijimos, joder, 1.500, 1.7. Al ver, con dos horas extraordinarias y ya los agarrillamos, entonces ya hay diferencia. Y entonces, Manolo, tú seguiste luego ya con tu oficio. Claro, es que estos distintos, esto es eso. Yo empecé a aprender un oficio, entonces claro, yo no ganaba ni patronal niickenato. Ya ganaba eso ya en el 63 o 64. Yo ya ganaba bien también cuando entré en la peluquería. ¿Luego tú qué te hiciste? ¿Autónomo? No, no, yo entré en una peluquería ahí en Torlojo. Y ya venía saliendo con las 500 pelas al mes y las propinas. Y sacaba otros 20 euros. Luego me fui a Chocuaca, que estuve allí arriba, ¿te acuerdas? Y allí conocí al sobrino de la peluquería y me dijo que si me quería ir con su tío. Y entonces ya me ofreció 700 pesetas más de 8. Y sacaba allí otros 30 euros de peluquería. Ya salía casi con 800. Y luego fue cuando me fui a Recarte con el pozo, que ya también fue subiendo. Y luego ya fue cuando me fui a Irmán, que estuve 30 años. Y Manolín, ¿tú qué entraste allí? Yo llegué el 25 de agosto del 57, un domingo. Y luego al día siguiente como Lolo, he trabajado con Pecarilla. A la Cardosa de Bilbao. A su aturde. Que tenía las máquinas de hacer bardoas altas. Pero entonces se ganaba menos, se ganaba 60 pesetas a la semana. Con la Cardosa de Bilbao me pagaba un poquillo más, pero porque era la familia. Era primo hermano de la mujer. Y te pagaba un poco más. Y luego me salí, con Pecarilla estuve 4 o 5 meses. Luego me fui a la fábrica donde estaba Manuel de la Porra, José de César, todos los del pueblo. Fernando de Tifanio, José de Oreja, José de Marruchino. Y ahí estuve 9 o 10 meses. De ahí me he cambiado a otras. Porque si te cambiabas de trabajo, ya me he hecho trabajo. Cuando fui a la suba a una química, y luego de la suba tuve dos años y medio, y luego ya me entré en Alto Salmo. Ella no era famosa la empresa esa, no, Alto, no lo he librado. Era de las más potentes. Era de las más potentes. Y una cosa que os iba a preguntar. ¿Y con el euskera? ¿Tuvisteis problemas con los compañeros? No, porque yo hablaba. No se hablaba, ¿no? No, no, no sé. Yo he dejado a algún aldeano o algo de las casas. No, no, no se ha practicado en aquello. Con la dictadura no dejábamos. Ah, o sea, que en aquella época de euskera no dejábamos. Ahora, eso es lo bueno que hemos tenido allí. Aparte de que hemos estado juntos allí en los primeros años, después allí nos han tratado muy bien. Sí, sí. Allí hemos ido como uno más. O sea, que digamos que tenéis en vuestro corazón, tenéis muchas de la encadencia, pero también muchos de Bilbao. Yo tú viene allí, pero usted también viene allí. Igual. Y yo lo que tengo que decir es que yo he tenido muchos amigos y mucha amistad de vascos, pero además vascos gordos, ¿eh? Sí, sí. Gente gorda. Sí, sí. Se han portado conmigo maravillosa. Sí, sí. El trato ha sido bueno. Y bueno, claro, como han pasado muchos años, hay algunos que se habrán quedado ya por allí para siempre, ¿no? Sí. ¿Quiénes han muerto así que recordéis? Frutos, que es el último que ha muerto ahora. ¿Frutos cuál? Frutos, tu suegro. Ah, tu suegro. Ah, sí, sí. Ese se fue también en los años... Manuel. Mi hermano Manuel. Hermano Manuel. Agustina. Agustina, todo esto es ya de la edad de... Sí, ya ha muerto mucho. Ángel de la Eladia. Ángel de la Eladia, ¿no vio? Ángel de la Eladia. Sí, sí, sí. Ángel de la Eladia. Ángel de la Eladia. Ángel de Braulio. Ángel de Braulio, sí. De Braulio me acuerdo mucho los veranos cuando venían, lo que les gustaban las cartas y lo que disfrutaba ese hombre aquí. Porque luego vosotros empezasteis a venir, ¿al año siguiente ya viniste o estuviste? Estaríais unos años sin venir, ¿no? No, yo la primera vez que vine fue a la boda de mi hermana Manolita a los tres años. Y yo a los doce los que venimos en el tren... ¿Tú a los doce o a los dos? Venimos en el tren. Ah, a los dos. Y luego, luego después, todos los años nos veníamos, ¿eh? Bueno, luego ya más adelante, si te fijas de ahora, ahora tres veces al año, como yo digo, pero... Sí, sí. A los primeros, es que tú sabes lo que se pasaba en el tren, era de pena. Hacía una chatarra que después veníamos y luego con los autobuses, con los piratas, había que... Igual que no te daban permiso, a mí el labor de mi hermana no pude venir. Porque estaba, era al principio, cuando estaba ahí aprendiendo oficio y que no me dejó venir. Claro, nosotros como teníamos las vacaciones, pero bueno, había circunstancias de ir a Fonseguerde ahí, me acuerdo, que se le quemó la... Se le quemó a mitad de la parcela. Con 83 años estuve sacando dos parcelas. Y hubo un fuego en Poyato y la ardió un té. Y hubo, mira, pues en vez de ir, le mando el dinero para que esté el mejor, para que se pase. Y le mandé el dinero más o menos lo que valía la... O sea, que... Que dos años, cada dos años, o todos los años. Pero ya a partir de... Debe de estar aquí, porque yo también estuve muy bien. Porque pues el vecino es basco y es una persona de las buenas buenas. Entonces, como en todos los sitios. Ayudan todos, ¿no? Como en todos los sitios. Hay gente buena y hay gente... Pues abramos. No, pero aquí han tenido un comentario en España muy diferente a lo que había allí. Sí, claro, sí, sí, sí. Aquí han tratado con aquellos que eran como indios, o sea, lo hace. Y han sido de las mejores personas que han ido. Bueno, yo la idea que tengo del Vasco quizás sea un poco tujudo, muy bruto, digamos, pero de un buen corazón. Gente noble, gente noble. Lo que pasa es que luego ha habido una rama que había, que era la de lo que era. Entonces eso ya era diferente. Pues como nosotros, pues como nosotros. En todos los sitios que es de nada, con la dirección que no se cae. No, pues en general, en general, bueno. Pero vamos, que vosotros, ni en el idioma, ni políticamente, ni nada, no ha habido ningún problema. Ahora algunos están, simplemente... Ahora hay mezclados, que son los peores. Sí, sí, sí. Gente de Burgos, de Palencia, que llegaron antes, que llegaron los años cuarenta y tanto, esos son casi los peores. Bueno, Manolo, ya para ir terminando, porque esto se nos va haciendo. Sí, ya algún extremeño también. Ah, sí, sí. De las paredes. Como fuisteis, como fuisteis muy joven, ¿eh? No, 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 no me traba nada. No, 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 no me traba nada. No, 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 no me traba nada. Como fuisteis muy joven, ya para ir terminando, vamos a hablar un poco de tú, pues, qué descendencia trajiste allí. Que tuviste esos, tus hijos, si queréis nada más que nada. Claro, yo luego, pues, bueno, como sabía, tenía ya la novia aquí, y me casé aquí. Ah, que te casaste aquí en Mengerencia. Sí, me casé aquí en Mengerencia. Y luego, pues, eso, se fue para allí, compramos el piso, en el mismo que vivimos, que me cortó 280.000 pesetas, dimos 30.000 pesetas de entrada, y algunos dieron hasta 10.000 pesetas. Sí, sí, sí. Y firmé, y firmé 24 letras de 2.000 pesetas todos los meses. Caramba. Hasta llegar al tope de, no sé si eran 80 o 90.000 pesetas, para que el banco te podría dar el préstamo. Claro, claro. Y eso es, el contratista lo cobraba todo. Claro, claro. ¿Y cuántos hijos tuvisteis? Y luego, pues, a ver tu y yo, Jueño. A ver tu y yo, Jueño. Y tú, Luis. Y luego, pues, chico y chica. Ay, perdona. ¿Y tienes nietos ya o...? Luego nos hemos sacrificado, porque hemos estado toda la vida sacrificado, la mujer trabajando, y yo, para poderle dar unos estudios a los hijos. Bueno, los dos tienen buenos estudios, gracias a Dios. Y trabajo. Sí, sí, sí. Pues, cuidado, que trabajo con la crisis que tenemos. Sí, sí. Hombre, uno, uno es, está en el metro, es encargado de los talleres. Sí, sí, sí. Y el otro está en esto de los molinos. Ajá. Y, en fin, pues eso, a base de sacrificio y de... Y de lucha y de... Sí, 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 sí. Y de... Sí, 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 sí. Y de ahorrar algo. Y de obtenernos en muchas cosas. Claro, claro, claro. Muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Para poder hacer eso. ¿Y tú, Luis? Yo igual, yo tengo dos hijos, chico y chica, y tengo tres nietos. Ajá. Y la de Ligo tiene cuatro. Ajá. Y yo es que tengo dos con cuatro años y medio y... Sí. Por eso te digo que te acuerdas... No, y además que los tengo en casa. Ajá, sí. Y se pegan y luego no se... Quieren estar juntos siempre, pero se pegan. Sí, sí. Y yo me da mucha gracia, la verdad. ¿Tú qué te casaste? Sí, pues yo recibo una foto. Sí, tú te casaste en mi lado. En el 69. En el 69. ¿Y Manolo? Yo me casé allí en Durango. En Durango. En Durango, donde vivía la mujer. Sí, sí, sí. Y tengo tres hijos. Tres. Dos hijos y una hija. Ajá. Y bueno, pues... Ah, pero, ¿tienen los tres? Porque yo conozco solamente a uno, el mayor, este alto, que vio el otro día en tu casa. Sí, ese es el pequeño. Ah, este es el pequeño. Sí. El mayor este año no ha venido, ni la hija. La hija tiene fobia hace poco, hace dos meses. Sí, hombre, sí. Y entonces no... ¿Tienes tres nietos? Y tengo tres nietos. Tres nietos. Tengo uno de cada hijo. De cada... Mira, que bien repartido. O sea, que de momento se han parado ahí. A ver si... ¿Y Manolín? ¿Tú? Yo tengo dos hijas. Las dos están casadas y... Las dos tienen niño y niña. Miren, qué buena pareja. La maestra tiene 15 años y la chava la 11. Y la maestra tiene 10, que va a ser 11, y el muchacho 7. Sí, sí, sí. Pues nada, a ver, ¿queréis añadir alguna cosa? Sí, yo tengo la fiesta, la de 8 años. Que tú conoces. Sí. ¿Sabes? Y más el que nació el año pasado, el día 30 de este mes, que por eso nos vamos mañana para estar en el cumpleaños. Sí, hombre, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pequeño. Pues nada, que agradeceros estas palabras de este ratito que hemos echado. Que nos podamos juntar en otra ocasión y contamos las novedades. ¿Alguna cosa igual se quedará? Sí, hombre, no, se habrán quedado muchas. Pero bueno, esto es una cosa nueva. La continuaremos el año que viene, Martínez. Estamos volviéndonos como hasta ahora. Sí, ya está, ya está, ya está. Así que... Y con el... Y con el... Exactamente. Que estemos viendo a poder venir. Y lo que digo, que sirvan estas imágenes como homenaje a todos los que tuvisteis que salir. Bueno, tuvimos, porque yo también tuve que emigrar. Venga, muchas gracias. Gracias, desde que los jóvenes tuvimos a suerte de que tuvimos nosotros, con trabajo a un taller. Sí, bueno, con una pena que en abril, ¿sabes? Sí, bueno, con una pena que en abril, ¿sabes? ¿Te cambiabas de fábrica cuando querías? Te salías del taller hoy y mañana tenías trabajo cualquier sitio. Sí, sí. Bueno. Sin embargo, los jóvenes ahora... Y las otras cosas... Cuando yo de aquí vine, yo fui a pedir trabajo, a hablar. Y me dieron que yo... Bueno, pues yo abro a otro horno y me fui a otro horno. Yo abro a otro horno y aquí... No, pero cuando estaba ahí también... No, pero cuando estaba ahí, también estaba ahí, ¿qué era? Sí, sí, no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Pero ahora están juntas todas esas, ¿no? Están juntas.